El agua es esencial para la vida. De la seguridad hídrica depende el bienestar de los centroamericanos, así como el desarrollo sostenible de la región. El cambio climático no es un aspecto ambiental, es un aspecto multisectorial, que afecta tanto los aspectos económicos, sociales, ambientales, etc. El principal sector que está siendo afectado es el recurso hídrico. La correcta administración del agua es primordial para adaptarse de manera eficaz al cambio climático, puesto que influye directamente en la seguridad alimentaria, la producción energética, el crecimiento económico y la salud. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, debido a que su ubicación geográfica está sujeta a fenómenos hidrometeorológicos. De los 250 eventos climáticos extremos registrados en la región en los últimos 80 años, el 85% estuvieron relacionados con el agua. Los países en Centroamérica han sido afectados particularmente en los últimos años, en particular por huracanes, pero a veces también por otros tipos de flores o de aceleración. Honduras ha sido afectada en los últimos 20 años, El Salvador ha sido afectada significativamente en el agua, y también Guatemala y Nicaragua. Yo estaba afuera porque yo los domingos no vengo a trabajar, y eso sucedió un domingo. Estaba en mi casa, y me llamaron de que se estaba inundando el mercado. Pues para mí fue algo triste porque perdí todo acá. A mí me costó volverme a levantar. Ante los retos que provoca el cambio climático en la región, la gestión integrada de los recursos hídricos, JIR, se vuelve una solución viable y eficaz. La gestión integrada de los recursos hídricos es fundamental para el desarrollo, porque Centroamérica tiene grandes recursos que puede desarrollar, pero si no la usamos bien, podemos quedarnos sin ellos. Por lo tanto, la gestión del agua está totalmente asociada a las proyecciones de desarrollo que tiene la región. La JIR se basa en que el agua es un recurso natural, así como un bien social y económico. Es un enfoque flexible que reconoce la relación entre los distintos usos. Por eso promueve el desarrollo y manejo del agua, la tierra y otros recursos. La Asociación Mundial para el Agua, GWP, por sus siglas en inglés, en conjunto con organismos del Sistema de Integración Centroamericana y otros actores relevantes, han iniciado el programa Agua, Clima y Desarrollo, que relaciona la gestión integrada del agua con la generación de resiliencia al cambio climático y el desarrollo sostenible de los países. Los principales objetivos de este programa son promover que la adaptación al cambio climático sea un tema prioritario en los planes de desarrollo de la región, fortalecer el conocimiento y la capacidad institucional en cuanto a los temas de agua y cambio climático, implementar soluciones viables para lograr la seguridad hídrica ante el cambio climático, fortalecer la red de miembros y aliados de GWP para que el programa sea sostenible. Es muy importante esfuerzos como este proyecto de Agua, Clima y Desarrollo para ir concertando con los diferentes actores en Centroamérica esfuerzos específicos que se pueden hacer a nivel de comunidades, a nivel de productores. El principal alcance que se espera con este programa es que se reduzca la vulnerabilidad de las naciones al impacto del cambio climático, lo que garantizará la subsistencia y un mejoramiento en la calidad de vida de todos los pobladores. El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos, pero está en nuestras manos lograr una adaptación eficaz y oportuna para garantizar nuestra subsistencia y la de las futuras generaciones.